Ecuador, Venezuela, Colombia, Perú Digo cosas, te miro tal vez, hablo dormido No es un sol, solo no es cierto, me lo pusiste en el motivo Larga el mal de canje, pero la brisa Borro tu figura y hoy quedan, recuerdo que me hacen herida Compondo y escribo canciones, de mis pecados corazones Yo pido del mundo del tiempo, si el beso de tu amor es cierto Se me caen libres de ilusiones, con suave temas de pasiones Quizás se te sobra el comienzo, de tu infierno amor, que en mi corazón Será que estás perdida en un invierno, si es lo mismo que vivir sin ti Será que te amo tanto que no puedo resistir mi amor, si tú no estás Será que te ha dañido tu recuerdo y tu deseo ya volveré a vivir Será que me has atado el corazón, será que te me equivoco en tu amor Será que sí, será que sí, será que sí Será que estará llego tanto amor ¡Apenas, no voy aольraros! ¡Más quiero! Será que sí, será que sí, será que sí Será que estará llego tanto amor Otro pongo y escribo canciones, de mis pecados corazones Otra vez ¿Será que sí, será que sí, será que sí Será que es tan antiguo tanto amor ¿O será que hay vividas ilusiones, consuelas, temores, pasiones ¿Será que sí, será que sí, será que es tan antiguo tanto amor Quizás eso es solo el comienzo de este infierno de amor que ha vencido ¿Será que sí, será que sí, será que sí, será que sí ¿Será que sí, será que sí, será que sí, será que sí, será que sí Porque tú eres todifiquita para mí ¡Ah! ¡Enrico! ¡La quiero, la amo, la amo!